¡Hola! ¿Qué tal están ahí? ¡Listo! ¡Hola! ¿Cómo están, artistas? Les quería hacer un videíto sorpresa, dado que ya tenía mucho que no me conectaba y que no los saludaba y que no les hablaba un poquito de temas acerca de la micropigmentación en microblading entonces quiero tratar esos temas ahorita con ustedes para que hagan sus preguntas como el tema lo dice vamos a hablar acerca de la piel y los factores de la piel obviamente los factores de la piel que nos pueden traer un buen resultado en el microblading tanto en retención como resultados ya sanados y a lo largo también del tiempo, ¿verdad? Por ahí sí están ahí, los saludo ¡Hola! Cintia López dice saludos ¡Hola! ¿Cómo estás, Cintia? Me da gusto saludarte ¡Ay, Alpe! ¡Muy bien! Vamos a ver quién más se conecta también para no dar mucho tiempo por ahí a ver quién más está por ahí que nos puede saludar para ir ok, creo que ya vamos a empezar porque ya somos cinco personas, ¿verdad? y como no avise ni nada, pues vamos a darle al tema ahora, ¿qué factores? cuando hablamos de microblading, ¿qué factores son los que necesitamos tomar en cuenta para asegurar una buena retención del pigmento? ok, aunque nosotros queramos hacer magia en la piel de las personas a veces nosotros no podemos tener la varita mágica que nos asegure la retención del color porque dependemos 100% de la calidad y del estado de la piel que tenga la clienta en ese momento ok, este, por ejemplo si nuestra piel que es el primer portón, estamos a checar la piel grasa a muchos dicen que el microblading no es para piel grasa sin embargo yo diría que sí se puede hacer microblading en piel grasa yo he hecho muchos microblading en piel grasa con muy buenos resultados chicas que tienen, pues de plano, mucho granito mucha oleosidad en la superficie del rostro este, que tienen el poro abierto la piel muy gruesa y a pesar de esos casos ha resultado muy buena retención o sea, no se me ha caído el pigmento y el retoque pues normal dos que tres vellitos nada más entonces cuando trabajes con piel grasa mi consejo es da muy buena profundidad no te excedas de la profundidad porque de eso pues no se trata de hacer una profundidad más excesiva jamás en ningún caso no te excedas de profundidad trabaja con un muy buen pigmento eso también te va a ayudar hay pieles que sostienen cualquier pigmento que lo agarran como la piel seca pero en este caso de la piel grasa vas a necesitar trabajar con un pigmento de mayor calidad hay marcas que fijan muy bien en piel grasa hay marcas que no fijan tan bien en piel grasa ¿sale? entonces fíjate con eso que trabajes con un buen pigmento y también da una profundidad correcta trabaja con un buen pigmento en el punto dos al trabajar en piel grasa y el punto tres es que tengas unos cuidados posteriores muy estrictos en piel grasa necesitamos estar lavando la piel cuidar que no haya sobre exceso de pomada cuidar que no que la clienta no use por más de cuatro días la pomadita no sé cuál pomadita utilicen ustedes por ahí si me pueden decir en los comentarios qué nombre de pomada usan ustedes yo en este caso a mis clientas les uso la Bepantel que me ha salido muy buena hemos tenido muy buenos resultados con la Bepantel pero la Bepantel solo les recomiendo que la usen por cuatro días en chicas de piel grasa para ayudarla a la retención del pigmento ¿ok? porque si ya de por sí tiene la piel grasa tiene la piel oleosa tiene mucha acidosidad que produce entonces no le va a favorecer utilizar muchos días la pomada y no va a ser necesario tampoco es que si usa más días la pomada pues se le vaya a caer ¿verdad? díganme si me escuchan bien chicas porque no sé si estoy tapando por aquí la bocina hola Sonia Liliana Quiroga hola ¿cómo está Sonia? y Genoveva Precrito dice hola ¿cómo están? ¿si me escuchan bien? ok entonces ya pasamos al primer punto que uno de los factores que determina la retención del pigmento es la piel grasa porque chicas por ejemplo que tienen la piel seca porque me han tocado también muchas personas de piel seca dice Sonia si se escucha si se escucha dice Dianita ok muchas gracias entonces las chicas que tienen piel seca por ejemplo las pieles más maduras que son a partir de los 50 años que ya han perdido un poquito colágeno que ya no tienen tanta producción reducción de colágeno en la piel y por lo tanto obviamente pues reduce la cantidad de hidratación que tienen eso tiene que ver mucho que si retienen mucho el color ¿por qué las pieles secas retienen mucho el color? pues la verdad es que tiene que ver factores por ejemplo de lo delgadito que es la piel y también obviamente pues de la maduración que tienen de absorción ok como la piel es seca tienen mucha más capacidad de absorción entonces en esas pieles que son mayores de 50 años absorben muy bien el pigmento fija muy bien el pigmento pero en ese tipo de pieles tenemos también una contraparte que es muy sensible puede sangrar un poquito más y puede inflamarse un poquito más entonces en ellas los cuidados van a ser súper exagerados en el tipo de piel seca necesitamos exagerarles los cuidados ponerle que se ponga un poquito más de días la crema que se limpia a la hora que tiene que limpiarse que esté utilizándola con la frecuencia que nosotros le vamos a decir que la utilice entonces no se les olvide en piel seca hay que exagerar en los cuidados pero ellas tienen muy buena retención del pigmento las chicas que tienen piel seca y por ejemplo piel normal pues basta decir yo soy más o menos como piel entremixta anormal a mí me fija bien el pigmento no batallo con problemas de fijación pero hay que ser también estrictos con los cuidados posteriores en piel normal y hay que fijarse que no la lastimen pero desafortunadamente las de piel normal son las chicas que menos nos tocan ¿sale? entonces pues ojalá que nos tocaran todos los clientes de piel normal ¿verdad? pero la verdad es que vamos a batallar en encontrar ese tipo de clientes estos más clientes nos van a tocar de piel grasa ¿sale? tienen ahí por ahí preguntas las veo conectadas un saludo a Dianichi Hernández un saludo a Rosa Grazal por favor si tienen preguntas si no pues yo me sigo y me sigo y me sigo ¿verdad? ok ¿cuál es otro factor que impide o nos retrasa la retención del pigmento o puede afectar en la retención del pigmento? es por ejemplo asolearse ¿ok? que siempre se los he dicho una piel que se asolea es una piel muy deshidratada es una piel que este que obviamente no retiene también el color porque así como el sol quema nuestra piel y nuestras células de la piel se debilitan así mismo pues también no va a quemar el pigmento en sí porque el pigmento no reacciona ante la melanina pero va a quemar la zona donde está el pigmento y va obviamente a traer menos retención del color el sol también reseca mucho la piel y eso puede ser un factor también que nos afecte la retención del color ¿sale? y eso es también lo que nos lleva al siguiente punto tomar poca agua es uno de los factores que nos realmente nos evita la retención del pigmento muchísimo ¿por qué? porque nuestra piel está deshidratada entonces no está sana nuestra piel no está en condiciones de aceptar un pigmento entonces tomar poquita agua va a ser un factor definitivamente fumar también es un factor de poca retención del color estamos hablando a lo mejor si te fumas uno o dos cigarros no pasa nada pero si eres un fumador así de media caja diaria al menos sí va a afectar muchísimo la retención del color ¿ok? entonces a él es encargo si una clienta de repente te dice oye nada más me duró cinco meses y se me cayó y nada más este no supe qué pasó y tú me dijiste que me iba a durar un año año y medio entonces si ella fuma probablemente haya sido por eso que le faltó el color que no le retuvo el color también ¿verdad? también por ejemplo las personas que se exfolian mucho la piel en ellas también hay que tener cuidado de que pues si les va a durar menos el color personas que se hacen ese tipo de tratamientos como microdermabrasión o que utilizan sus cremitas exfoliantes con mucha este muy seguido en ellas si va a haber una una menor retención del color más que nada porque el microblading como ya lo habíamos visto es un poquito superficial este entonces obviamente pues si le estamos exfoliando y exfoliando y exfoliando esa misma capa de piel pues por consecuencia eso es lo que va a pasar pues se va a caer el color no ahorita no mañana pero en un par de meses esa piel este se va a ir regenerando justamente donde digo eso ya es un poquito como que ya de curso temas de curso pero en el curso se los explico a las chicas que donde implantamos nuestro pigmento en la capa de piel donde está implantado el pigmento hay unas células que se llaman las células Langerhans esas células son las que se encargan de regenerar la capa de la piel y desafortunada afortunadamente es justamente donde implantamos nuestro color entonces ahí en esa zona siempre va a haber una exfoliación siempre va a haber una regeneración celular por lo tanto pues se supone que debe de durar menos el pigmento pero cuando hacemos una profundidad muy excesiva pasamos esa capa pasamos esa membrana donde se encuentran esa membrana basal donde se encuentran las células Langerhans entonces eso va a provocar que nuestro pigmento dure más tiempo y a lo mejor que se expanda y que se vea como si fuera en vez de un vellito bien definido se va a ver como una mancha como un borrocito y no es nada positivo entonces un buen microblazing tiene que durar aproximadamente de un año a un año y medio máximo así dos años en pieles que dices así pieles muy bonitas sale pero muy bonitas y muy bien cuidadas pero si no no le puedes prometer a tu cliente que le va a durar tres años cuatro años cuando no es así ¿verdad? entonces también hay que considerar esos factores esos hábitos de vida por ejemplo la aplicación de Botox a lo mejor no es un factor en sí como la retención del pigmento pero es un factor que nos va totalmente a cambiar la forma de las cejas entonces si van a aplicar Botox a sus clientes ya sea que tú lo aplicas o si ellas se van a aplicar Botox que sea al menos cuatro semanas antes o dos semanas después de hacerse el microblading porque tú le haces una forma entonces después de la aplicación del Botox hay manipulación hay este el doctor inyecta etcétera etcétera suben las cejas y pueden quedar disparejas entonces yo digo que el microblading y el Botox no se llevan no se convitan o sea que mejor hacerse una forma de cejas que se vea un poquito más arqueadita para evitar ponerse el Botox o de plano pues evitar que en esa zona pues pongamos Botox por ahí muchas gracias quien nos está viendo para mandarle saludos Diana García un saludo Emanuel Torres también un saludo muchísimas gracias por estar por acá que más este hablando por ejemplo de la dermatitis hay ciertos tipos de dermatitis o psoriasis que pueden estar afectando la retención del color déjenme buscar aquí un segundito cómo vamos para ver cómo vamos de tiempo porque según yo era algo muy rápido muchas gracias por sus corazoncitos ahí los vamos viendo ok entonces bueno preguntas preguntas no veo preguntas por ahí lo saben todo yo sé que todos los de aquí de mi página y de mis alumnos pues ya lo saben todo ya no necesitan que uno les diga nada porque ya lo saben todo entonces por eso no hay preguntas la dermatitis o la psoriasis que son cosas totalmente diferentes también van a ser un factor de este que nos contrapone la retención del pigmento porque obviamente la psoriasis digo yo no no soy cosmetóloga pero por lo que hemos investigado por lo que me dedico al microblading es un desbalance en el pH de la piel en la protección y en la barrera natural de la piel entonces la psoriasis si va a provocar muchísima mayor inflamación al momento de trabajar un poco más desangrado también al momento de trabajar y menor retención del color definitivamente entonces las chicas con psoriasis no son candidatas a microblading para nada ni ahorita ni después ni en dos años ni nunca nunca van a ser ni después de que hayan seguido un tratamiento ¿por qué? porque obviamente pueden tener más riesgos de que se le caiga el color no vamos a dañar más la piel en sí de lo que ya está ¿verdad? pero si no estamos trabajando sobre piel sana entonces no vamos a poder hacer un buen resultado y pues nada más va a ser de oquis ¿sale? entonces la piel con psoriasis no les recomiendo que trabajen con piel con psoriasis hay otro tipo de dermatitis bueno otro tipo de condición en la piel que se llama dermatitis yo por ejemplo tengo dermatitis atópica y es una condición donde te salen ronchitas y granitos y resequedad pero solamente en ciertas zonas de la piel no precisamente y es algo muy temporal no es que precisamente digamos como que le salga toda la cara y siempre sea una condición permanente la dermatitis atópica es una condición temporal entonces aunque tuviera dermatitis en la zona que vamos a trabajar se puede digamos como que esperar a que sale esa dermatitis a que se quite y hacer el microblading el microblading no va a desencadenar una reacción alérgica la dermatitis la desencadenan otras cosas pero si este si ya salió digamos como que de ese periodo de dermatitis donde todavía hay muchas rochitas y pican si se puede hacer ok no afecta en nada dice Sonia ¿qué medicación puede afectar la retención del pigmento? varias medicaciones toda la medicación que disponga digamos como de un desbalance tanto hormonal como un desbalance en la calidad de la piel digamos a lo mejor ciertos medicamentos como la aspirina que es ácido acetilsalicílico todos los ácidos acetilsalicílicos por así decirlo la café aspirina la aspirina protect este la aspirina normal todas esas aspirinas van a provocar que la sangre sea mucho más liviana mucho más ligera porque es un adelgazador de la sangre y entonces va a provocar que haya un mayor sangrado y puede afectar eso la retención del pigmento si lo puede lo puede afectar también por ejemplo otros tipos de medicamentos si está tomando medicamentos para la tiroides algún tipo de medicamentos para la diabetes también puede afectar la retención del color eso no quiere decir que yo no lo pueda hacer un microblading porque no voy a estar afectando ni su piel ni su salud simplemente va a significar que tal vez tenga que hacer un retoque o dos retoques dependiendo de cómo este se retenga el color en la primera o en la segunda sesión ¿vale? pero este si esos medicamentos pueden afectar la retención del pigmento definitivamente ¿ok? también nos dice Manuel que si una persona que tuvo un infarto cerebral es candidata si Emanuel siempre y cuando chequemos bien que los medicamentos que está tomando la clienta para obviamente esa condición no afecten con la salud la calidad de la piel o el desbalance hormonal y que nos firme una carta responsiva a su médico es decir que el médico de autorización ¿sale? pero al final de cuentas si te fijas que la piel esté sana y que no haya ningún este medicamento que se contraponga que digamos que afecte a la piel entonces si se puede hacer un microblading no pasa nada ¿ok? más preguntitas que veo por ahí díganme si se respondieron las dudas que tenía también este por ejemplo hay ciertas cremitas que utilizan ahora las chicas ya con tanto avance digamos como en el mundo de la cosmética y en el mundo de la del como te digo del cuidado de la piel este hay muchas cremas que ya traen ciertos como ácido hialurónico que traen que traen colágeno todas esas cremas que afect que digamos que promueven una regeneración celular todas esas cremas que promueven que la ruguita que quitar una manchita que este como se dice hacer un lifting o que tensan la piel todas esas cremas nos van a afectar definitivamente la retención del pigmento ¿ok? porque eso regenera digamos como ayuda o promueve la regeneración celular la producción de colágeno la producción de este de la de celular entonces eso va a provocar también que no tengamos una buena retención del pigmento ¿vale? y la última que les quería decir es que por ejemplo planchar las cejas el planchado de cejas o las cejas también que les dicen HD eso también puede aclarar un poquito el color de nuestro pigmento si te acabas de hacer microblading y a los 15 días te haces el planchado de ceja definitivamente eso se va a aclarar ¿ok? porque por los químicos que contiene el líquido que se utiliza para planchar las cejas eso definitivamente te puede afectar ¿ok? entonces yo no te recomiendo que te hagas un planchado de ceja pues luego luego que te haces el microblading ¿ok? a lo menos espera un mes y eso como que si te quedó muy oscuro el color del microblading te puedes hacer un planchado para que se aclare un poquito ¿ok? este dudas saluditos dice Manuel gracias son Eliniana gracias muchas gracias este entonces pues era una transmisión así rapidita flash para pues más que nada estar más en contacto con ustedes darme ya el tiempo de responder preguntas porque hay muchas preguntas que me dejan en la página que me dicen oye este ¿qué onda con esto? ¿qué onda con el otro? y pues más que nada pues tratar de responder todas todas esas preguntas ¿sale? ¿había una pregunta? permítanme si no pues ya les haré una transmisión mañana ¿sale? para veros sus preguntas déjenme déjenme por ahí sus preguntas en este post y déjenme también por ahí buscar las preguntas que me han hecho porque resumí en este tema de la piel resumito lo que me habían preguntado acerca de la piel y de la retención del pigmento Jazz Medina un saludo muchas gracias por vernos Jazz entonces pues me despido por hoy chicos para mañana prepararles otro tema más o menos como a esta hora una, una y media les quiero estar haciendo otra transmisión este me han preguntado también pero no sé si quieren que hablemos de eso este ya ustedes me dirán acerca de temas de negocio que eso es bien importante la verdad es que yo soy una apasionada del mundo de los negocios me encanta hacer business me encanta hacer hacer negocio sacar dinero por así decirlo entonces no es que yo sea una obsesiva ambiciosa capitalista verdad pero como me gusta mi trabajo y amo lo que hago y amo hacer cejas pues también me gusta hacer entender la parte del negocio que tiene que ver con eso con hacer cejas con este como montar un negocio como por ejemplo este tener más clientes como utilizar el marketing a tu favor todo eso del marketing de redes sociales como hacer marketing por instagram para tener más y más clientes y seguir obviamente nutriendo tu trabajo y creciendo todas mis alumnas que siempre les digo todas las alumnas que llegan llegan sí con la ilusión de aprender a hacer cejas pero más que nada por ganar dinero entonces si te apasionan las cejas también te tiene que apasionar como sacarle provecho a eso que te gusta y a eso que te apasiona entonces si quieren que hablemos de temas de marketing mañana les presento si quieren unos temas de marketing por ejemplo de cómo tener más clientes o de cómo anunciarte en ciertos cómo administrarte también eso es bien padre entonces esos temas me gustan muchísimo y también se los quisiera compartir Diana dice sí ese tema sí vamos a platicarlo Diana y también Sonia Liliana dice que bueno que este que vamos a hablar entonces de esos temas mañana qué les parece que les prepare yo un tema mañana acerca de marketing de lo que me ha funcionado ok porque es hablar teóricamente es muy diferente a hablar acerca de tu experiencia entonces yo les quiero compartir de lo que a mí me ha funcionado de lo que yo he hecho de las acciones que he llevado a cabo para poder tener un mejor negocio crecer las ganancias seguir cada día subiendo profesionalmente entonces es muy diferente nada más platicarte algo que vi por ahí que alguien hizo yo les quiero platicar de lo que yo he hecho en cuanto a marketing y que he hecho para hacer crecer mi negocio ¿sale? yo me despido ahora sí chicas ya para preparar el tema de mañana un beso a todos muchas gracias a los que se conectaron chicas y chicos síganos por ahí por la página de Arcos Petit ah también otro anuncio antes de irme ya cerramos grupos para los cursos que tenemos de Ciudad de México muchas gracias microblading ya está lleno micropigmentación básica también el grupo que teníamos de micropigmentación básica también ya está lleno este ya nada más nos quedan algunos lugares para el curso de técnicas avanzadas en cejas ok que son tres técnicas diferentes que es microblading advanced que si ya sabes microblading lo puedes tomar si no sabes microblading también lo puedes tomar porque te voy a enseñar a hacer microblading de otra manera de no es el curso básico de microblading es el microblading hecho de otra manera totalmente diferente y el shading o shading mix que es precisamente como combinar vellitos y sombreado con máquina o con dermógrafo con máquina rotativa entonces no se pierdan el curso va a estar súper padre de verdad que hemos tenido mucho éxito con el curso de tres técnicas en cejas y pues es la primera vez que lo llevamos a Ciudad de México así que si quieren inscribirse de verdad que no se lo pierdan que va a estar muy muy bueno sale entonces este también para que sepan que en el curso tres técnicas en cejas pues ya revolucionamos totalmente la presentación que ahora es todo muy práctico porque en vez de estar viendo solo una imagen en un proyector estás viendo videos estás viendo la interacción en vivo de la técnica y eso está súper súper padre de que este digamos como que ya está revolucionado el curso aparte que el manual es un manual súper padre súper completo con todo lo que necesites saber para realizar estas técnicas y de verdad que te va a convencer entonces si quieres todavía hay lugares para este ese de microblading avanzado con tres técnicas en cejas se los puedo dejar los datos sale este ok pues ahora sí nos vamos a los que me están preguntando qué costo información déjenme ahorita ya terminando la transmisión checo sus mensajes y les mando la información sale muchas gracias ok ahora sí ya es todo los dejo que tengan buen provecho que ya es hora de comer este yo también ya ya voy a comer que descansen muy bien que tengan una excelente semana y pues nos seguimos viendo por acá un abrazo los dejo no 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 ¡Gracias!